La Academia Mexicana de la Historia tiene el compromiso de impulsar, desarrollar, fortalecer y difundir los estudios históricos de nuestro país. Este ciclo se suma a estas tareas fundacionales de la institución, evocando la memoria de sus integrantes, de las y los miembros de número, de corresponsales en México y el extranjero, así como de historiadoras e historiadores eméritos y honoríficos, quienes compartirán con nosotros enunciados anécdotas y hallazgos de sus investigaciones históricas en diálogos desde la Academia Mexicana de la Historia. Mi nombre es Araceli Almaraz, investigadora del Colegio de la Frontera Norte y Académica por Baja California de nuestra corporación. En esta sesión del ciclo 2022, julio-diciembre, nos acompaña el doctor Estefan Rinque, corresponsal de la Academia Mexicana de la Historia por Alemania. Buenas tardes en Alemania, buenos días aquí en México. Estamos con el doctor Estefan Rinque, corresponsal de la Academia Mexicana de la Historia. Muchísimas gracias por acompañarnos desde Alemania. Estamos muy contentos de conectarnos y pues de recibirte aquí en la Academia Mexicana de la Historia para que nos cuentes, nos platiques y quienes nos están escuchando conozcan más de quien es Estefan Rinque. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gran honor y una gran alegría poder estar con ustedes, aunque solamente virtualmente. Esperemos que en otro momento podamos encontrarnos en la Academia o en alguno de los estados representados por nuestra corporación, donde tenemos corresponsales también nacionales. Bueno, quiero empezar como siempre, pues agradeciendo la disposición para poder dialogar contigo, Estefan, y comentar sobre esos primeros pasos que vas a dar en tu vida para conectarte con la historia, para convertirte en ese referente que eres ahora, pero que seguramente tiene un antecedente no solamente a partir del bachillerato o la licenciatura, quizá antes. Y quisiera que nos contaras ese primer contacto con la historia, algún libro, alguna etapa de tu vida previa que te empujó a decir esta es la profesión que quiero desarrollar. Sí, muchas gracias. Ha sido un proceso bastante largo de mi formación de historiador y mi descubrimiento de mi pasión por la historia, pero creo que todo empezó ya en mi niñez cuando viví en mi familia con mi abuela y mi tía, mujeres bastante viejos, pero lo que no tenía en mi familia eran hombres viejos. Faltaron los abuelos, faltaron los hombres, y siempre me pregunté dónde estaban ellos, ¿no? Por supuesto tenía yo un papá, pero no había abuelos, y empecé a preguntar a mi abuela, mi tía, y me contaron de estas guerras y de sus varios maridos que tuvieron y que perdieron durante las guerras de la primera mitad del siglo XX, una historia bastante triste, pero ya como niño me interesó eso. Y además viví en un lugar muy cerca de la frontera de la entonces partida Alemania, la partición entre la Alemania occidental y oriental, y entonces parte de mi familia vivía al otro lado de la frontera y no tuvimos la posibilidad de visitarnos. Y otra cosa que un niño no puede entender, ¿no? Y entonces también ha sido una cosa que mis papás y mis abuelas intentaron explicarme con lo de la historia de Alemania, con lo de las guerras, ¿no? Y todo eso, y eso también para mí era un factor que me causó el interés de lo que pasaba. Y además de la parte de la familia en Alemania occidental, recibió para mi cumpleaños de vez en cuando libros. Ellos sabían que soy un aficionado a la historia, entonces me mandaron libros para jóvenes, para niños de historia. Y obviamente la manera de narrar la historia en Alemania oriental era muy diferente de la que se narró en Alemania occidental, ¿no? Y eso era otra cosa que me causó mucha sensación y me pregunté cómo puede ser que las interpretaciones son tan distintas, ¿no? Y entonces todo eso era más o menos un contexto en que había estos primeros intereses. Recuérdanos cuál fue la ciudad en la que naciste y si ahí fue donde viviste tu niñez y si tienes en mente alguno de estos primeros títulos que estuvieron ya en tus manos y que te permitieron justamente pues despertar este interés por estas diferencias tanto regionales pero también por ir más allá dentro de la historia de la familia, de tu familia. Bueno, yo nací en la ciudad de Helmsted, pero crecí en un pequeñito pueblo cerca de la ciudad. Pero Helmsted desde el siglo XVI tenía una larga historia como ciudad universitaria. Bajo la ocupación de Napoleón, la universidad se cerró en 1810 y la tradición académica continuó en la hoy famosa ciudad de Göttingen, en Göttingen, ¿no? Pero cuando yo fui a la escuela allí, Helmsted era una pequeña ciudad fronteriza entre las dos partes de Alemania, ¿no? Y en esta época la historia siempre fue mi asignatura favorita, pero algunos de los profesores de historia en mi colegio, en Julianum, se esforzaron mucho por quitarme esa alegría y ese interés, ¿no? Sin embargo, mi entusiasmo era mayor y me quedé con mi preferencia. En mis últimos años, antes del bachillerato, también tuve muy buenos profesores de historia en esta escuela. Y con mi bachillerato en mano, primero tuve que hacer mi servicio obligatorio en el ejército, ¿no? Y durante esos 15 meses pensé mucho en lo que quería hacer con mi vida. Y como hijo de una familia de clase trabajadora, mi papá trabajó en Volkswagen, en Wolfsburg, construyendo los bochos, ¿no? Y toda su vida. Estudiar en una universidad no era una opción obvia para mí, ¿no? No estaba, en esa época no estaba todavía seguro. Por un lado tenía un gran deseo de estudiar historia, pero por otro lado también me preguntaba qué podía hacer profesionalmente con un título de historia, ¿no? Sin embargo, al final de mi estancia en el ejército, tuve claro que sí tenía que hacer lo que realmente me apasionaba. Y eso era la historia. Más bien yo seguí mi pasión, ¿no? No tanto la racionalidad porque hubiera sido probablemente más racional para un joven como yo hacer algún tipo de carrera dentro de la empresa Volkswagen, ¿no? Que era cerca de mi ciudad. Y entonces, aunque ya me habían interesado los movimientos de solidaridad con Chile y Nicaragua, que también había en mi colegio, en un principio no uní mi afición por la historia y mi interés por América Latina, ¿no? Yo no pensaba que las dos cosas pueden tener algo en común, ¿no? Una historia latinoamericana era fuera de mi visión en esta época, porque en Alemania, en los colegios y en gran parte de las universidades también, la enseñanza de la historia todavía es bastante eurocéntrica, ¿no? Es decir que de América Latina no hemos aprendido casi nada. Claro, un poco sobre Cortés y la conquista, y un poco sobre Bolívar, pero muy, muy poco y nada más que eso. Entonces, no tenía ningún conocimiento sino ese interés más o menos político. Sí. ¿Sí? Sí, justo te iba a preguntar que después de los cursos en Giuliano, si te decidiste por historia, ya nos cuentas que sí, llegas a la carrera de historia, y aquí, ¿quiénes van a ser esos profesores que te van a acompañar, que van a dejar una huella en ti? Y cómo se va empezando a generar también esa idea de querer saber más de América Latina. Pero quizá empecemos por la primera parte, por estos profesores que van a dejar esa huella, y que más allá de los que primero como que no te habían impulsado mucho hacia la historia, después se vuelven fundamentales en todo lo que va a ser tu carrera profesional. Sí, eso es verdad. Y tuve mucha suerte con eso, ¿no? Pero me decidí estudiar en un lugar lejos de mi casa, ¿no? Lejos para, bueno, para conocer un poco el mundo, digamos. Entonces me decidí estudiar en Baviera, en la ciudad de Bamberg, que es muy, muy hermosa, es una de las ciudades de patrimonio de UNESCO, y una fantástica ciudad, casi parte media, medieval y también barroco. Y entonces allá estudié y empecé con mis estudios más o menos tradicionales de historia. Y eso también, como ya mencioné, significa también en las universidades un programa de estudio bastante enfocado en la historia europea, ¿no? Y, pero tuve mucha suerte porque en Bamberg también, y eso no sabía antes, porque como hijo de una familia trabajadora, no sabía exactamente dónde hay distintos enfoques, ¿no?, de las universidades, de los departamentos de historia. No tenía ninguna idea sobre eso, era simplemente un tipo de suerte de encontrar allá profesores muy motivados, muy buenos, muy influyentes para mí. Y la persona central para mí era un entonces joven profesor que se llamó, que todavía se llama Anzio Achim König, y es un gran especialista de la historia colombiana, y muy apremiado y honrado historiador que ya desde hace casi 15 años se ha jubilado, pero ha publicado muchos libros muy importantes y siempre tuvo también buenas relaciones con México, con Josefina Vásquez y otros que eran sus amigos personales, ¿no? Y con Anzio Achim König como joven docente en esta época, tuve un contacto casi inmediato. En mi primer semestre me encontró este profesor, y él era el único en esta universidad de enseñar cosas sobre América Latina, y entonces, gracias a su influencia, me di cuenta que hoy aquí es algo, sí, estás entusiasmado por la historia, pero también puedes aprender más sobre América Latina, una región que políticamente también te interesa, y entonces las dos cosas se reunían y para mí se abrió todo un mundo nuevo, aunque en esta época, haciendo mi licenciatura más o menos, todavía no era muy claro mi enfoque final, y para mi tesis de licenciatura, por ejemplo, no hice un trabajo sobre América Latina, sino sobre las relaciones entre Estados Unidos y el imperio alemán antes de la Primera Guerra Mundial, era una tisina, ¿no?, en esta época sobre un embajador alemán, y porque todavía no era tan fácil hacer esta decisión de que América Latina tendría que ser mi enfoque central, ¿no?, eso venía solamente un poco más tarde con mi decisión de también empezar un doctorado, y en eso también influyó mi año de estudio en Estados Unidos, estuve en Bowling Green, Ohio, como estudiante de intercambio, haciendo allá una maestría también en historia, y me di cuenta que, aunque es interesante la historia de Estados Unidos, pero lo que más me fascina, que más me interesa, es la historia de América Latina. Claro, tu traslado a Ohio te va entonces también a permitir ya desde América, aunque sea en América del Norte, también ver con mucha mayor claridad estas relaciones, pues bueno, las relaciones de México-Estados Unidos, pero también las relaciones de Estados Unidos con el resto de los países de este continente. ¿Tu tesis de maestría ya la enfocas ahora sí en la discusión sobre América Latina, o será hasta el doctorado? No, será hasta el doctorado, es decir que, bueno, en Alemania, mi tesis de licenciatura era también la tesis de maestría, este nivel entonces, y esta tesis la escribí sobre este embajador que tenía, también tenía que negociar la posición de Alemania frente a los conflictos entre Estados Unidos y América Latina y México también, ¿no? Entonces eso ya me estimuló el interés de dedicarme más a América Latina para el paso siguiente, ¿no? Para la tesis doctoral, pero obviamente tampoco era tan natural de hacer un doctorado después para un joven como yo, ¿no? Eso también me costó bastante, digamos, bastante tiempo de decidirme porque era algo para mi familia absolutamente nuevo y obviamente también necesité apoyo, ¿no? Pero en este asunto tuve el apoyo estatal que hay en Alemania para doctorados y esto me ayudó mucho porque mi familia no hubiera sido capaz de financiarme el doctorado, aunque no hay, no hay, ¿cómo se dice? No hay matrícula para el doctorado, está libre, ¿no? Pero obviamente los diáticos y el alojamiento y el costo diario de la vida sí es algo que hay que, para que uno tiene que tener los fondos necesarios, ¿no? Y eso tuve gracias a un crédito estatal que tenía en esta época y después para el doctorado gané una beca de la Fundación Friedrich Ebert y esta beca me abrió la posibilidad de doctorarme. Sí, y fíjate que no es diferente a lo que nos han platicado otros académicos en México que se han decidido por la historia, por la arqueología, siempre esta trayectoria que inicia a veces un poco a contracorriente por la expectativa que se genera dentro de las familias y por esta expectativa de salir de una licenciatura, una ingeniería o ser médico y empezar a incorporarte al campo laboral, mientras que en nuestras trayectorias pues realmente empieza uno ya de lleno una vez que termina el doctorado. Y también siempre pues con esta necesidad de los financiamientos y de la ayuda del Estado para poder llevar a cabo pues los estudios que nosotros estamos perfilando pero que son de largo alcance. Finalmente llegas a tu preparación doctoral, a las relaciones germano-latinoamericanas, ahora sí con toda la atención posible. ¿Quién es o quién en particular va a acompañar este trabajo de tesis doctoral? Y finalmente, ¿cuándo se concluye y con qué expectativa te deja este trabajo? Sí, es que yo tenía otra vez mucha suerte porque mi profesor, Hans-Joachim König, en esta época se ganó un puesto de catedrático en la Universidad Católica de Eichstätt y me ofreció ser su estudiante de doctorado y yo decía que sí, claro, en esta constelación siempre y con muchísimo gusto, pero me dejó toda la libertad de buscarme un tema de investigación, ¿no? Y entonces preparé, me preparé viniendo de esta historia de relaciones exteriores, ya en mis estudios de maestría, me di cuenta que nadie había escrito sobre la época de la República de Weimar. Existían ya muchos estudios sobre la historia entre América Latina y el imperio alemán del Kaiser Wilhelm, ¿no? Y también unos estudios sobre la época del nacionalsocialismo, ¿no? Pero la época interior, ¿no? La de la República de Weimar no se había tocado en la historiografía y entonces me dediqué a ese tema y realmente me fascinó muchísimo, quizás incluso un poco demasiado porque al final tuve que escribir 800 páginas en dos volúmenes y me demoré casi cinco años haciéndolo, ¿no? Y entonces era un proceso largo, pero para mí también un proceso fantástico de crecimiento intelectual y de trabajo de archivo y de viajes y de organización de toda mi vida alrededor de este primer bebé que tenía, más o menos, ¿no? Esta tesis doctoral y con Hans-Joachim König tenía un director de tesis muy influyente, pero al mismo tiempo alguien que me dejó toda mi libertad, ¿no? Estaba siempre abierto para mis preguntas, mis dudas, pero al final de cuentas siempre decía eres tú el académico, el investigador que tiene que solucionar estos problemas. Yo solo puedo darte algunas recomendaciones, pero no te voy a decir lo que tienes que hacer, ¿no? Es tu tarea intelectual de solucionar estos problemas, ¿no? Y eso me ayudó mucho y al final sí, estaba en 95, entregué mi tesis, ¿no? La defendí y entonces otra vez un momento crucial, ¿no? En la carrera de un joven, ¿qué hacer ahora, no? Es en el sistema de mi país, con un doctorado todavía no tienes la calificación para un profesorado, ¿no? Es aquí para calificarse para un doctorado tienes que hacer la tesis de habilitación que es un poco comparable al sistema francés también, donde también existe esto, de una segunda tesis, más o menos un poco más largo, un poco más amplio, un poco más con una visión más teorética sobre lo que estás haciendo, ¿no? Y obviamente es también un gran desafío y es algo que necesita incluso más años que la preparación de un doctorado, es decir, si uno se decide para hacer esta carrera, ¿no? Es realmente una decisión por vida, ¿no? Y al mismo tiempo una decisión bastante riesgosa porque mucha de la gente que se decide de hacer esta tesis de habilitación al final no llega a un profesorado, porque siempre hay demasiada gente que hace la habilitación y no hay suficientes puestos, ¿no? En, 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 para los jóvenes y así que en esta época sí tuve muchas dudas y no sabía qué hacer, pero en esa otra vez me ayudaron mucho las, no, las comunicaciones con mis amigos, con Hans-Joachim König, con mis padres y también con mi señora. En esa época me casé y entonces hicimos todo juntos, más o menos, me, me recomendaron de hacerlo porque me conocían y sabían de mi pasión, ¿no? Y eso era realmente mi pasión. Y al final, aunque tenía ofertas también para formarme como bibliotecario en, en el servicio de, de, de las bibliotecas universitarias de Alemania, pero al final me decidí, no, voy a seguir con, con, eh, la profesión del historiador como investigador, como profesor de universidad, ¿no? Y, eh, para hacer eso también tuve que concursar para un, eh, una beca postdoctoral y la gané en la Deutsche Forschungsgemeinschaft, que es un poco comparable, eh, eh, a la, a la, a la, a la Conacyt, al, eh, mexicana, ¿no? Es la, la, la agencia central para la, eh, para el fomento de la investigación en Alemania. Me gané esta beca y con eso empecé mi, con mi proyecto, eh, hice mis viajes a América Latina, a Chile en esta época. Y, y, eh, y bueno, ¿no? Así se, se, se desarrolló la cosa después del doctorado. Si te parece, vamos a culminar este primer segmento, eh, preguntándote sobre, sobre qué fue el tema que elegiste para tu tesis doctoral y si fue en este momento que realizaste tu primer viaje a América Latina, para que ya en el siguiente segmento, ahora sí, nos hables sobre América Latina y el, el contexto global desde la perspectiva del historiador Estefan Rinque. Pero terminemos este primer segmento justo, eh, con, insisto, con el tema de tu tesis doctoral y este primer viaje, este primer contacto con esa América Latina lejana, pero que después ya no va a desaparecer nunca más de tu vida. Sí, es verdad. En esta época hice mi viaje a, a Chile, me quedé allá con mi familia, eh, medio año, después estuve otra vez en, en Estados Unidos, eh, investigando, eh, los archivos nacionales en, en Washington, ¿no? Y, eh, preparé, me preparé para la tesis de habilitación, pero, eh, antes de, de concluirla, me ofrecieron un, un puesto en, en la Universidad de Tufts, en, cerca de Boston, cerca de Cambridge, ¿no? Y lo, lo acepté, era mi primer profesorado allá en Estados Unidos, ¿no? Y, eh, hice un año enseñando cursos para la historia comparativa entre las Américas y Europa. Y, eh, y todo eso, eh, me encantó y, eh, me abrió muchas, eh, puertas. Y cuando volví de, 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 de Tufts me ofrecieron un puesto de profesor asistente en la Universidad Católica de Eichstätt. Y allá tuve el tiempo, entonces, de, de terminar, eh, mi tesis de habilitación. Y el tema de la tesis es la norteamericanización, eh, en Chile. Y es que, en, eh, frecuentemente, eh, la gente piensa, si piensa en Chile, es un país aislado, no fuera, de, marginalizado, no fuera de los, de los, eh, procesos de globalización, pero, eh, investigando ese tema me, me di cuenta que no es así, que ya en esa época de los, eh, de comienzo del siglo XX de Chile era parte, eh, importante de procesos de globalización, no solo por su salitre y su cobre, pero también por las migraciones y por los procesos, eh, culturales. Y estudié estos, eh, estos procesos que ya los, los, eh, contemporáneos de esta época llamaron la norteamericanización, desde ese ángulo, desde esa perspectiva cultural, eh, por ejemplo, la historia del cine, la historia del, de los medios, eh, la historia de, eh, de la literatura, del arte, y, eh, eso, todo, todo ese proceso me interesó y yo lo vi no como una, eh, una, un proceso unidimensional, unidireccional, sino como un proceso de intercambio, eh, y un proceso en que, eh, los chilenos adoptaron cosas que ellos pensaron norteamericanos, incluso cosas que al final, en, en su origen, ni siquiera eran norteamericanos, ¿no? Pero, eh, los adoptaron para, eh, eh, sus discusiones internas, sobre las reformas sociales, sobre la, eh, el cambio de las relaciones de género, entre hombres y mujeres, el auge del movimiento femenino en esta época, también el auge del, eh, movimiento estudiantil, y todos, o muchas de estas, de estos movimientos, de estas, de estos cambios socioculturales tuvieron que ver con, no con una adaptación de lo norteamericano, sino con un proceso de, de discutir, eh, objetos, influencias, ideas, considerados norteamericanos en el contexto chileno, ¿no? Y, y lo hice, eh, o hice este, este estudio, eh, eh, para la época de 1898 hasta 1990, es decir, que también incluí el periodo de, de, de Salvador Allende y de, eh, Pinochet, hice, eh, más o menos una comparación entre las distintas, eh, fases de, eh, republicanismo y dictadura en Chile, para ver en qué sentido también estos sistemas políticos, eh, eh, tuvieron una influencia en, en este tipo de, eh, procesos de norteamericana, norteamericanización multilinear. No, muy interesante, y además, eh, sí, como dices, este, una idea que muchas veces sobre Chile tenemos, eh, 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 muy, muy peculiar, eh, en términos, incluso además de su desarrollo dentro de los países de, eh, de la OCDE, por ejemplo, de América Latina, pues es de los que, eh, ha tenido una posición destacada, una comunidad alemana también importantísima en Chile, ¿no? Muy grande, eh, pero también, eh, muchas empresas norteamericanas desde finales del siglo XIX y principios del XX, sobre todo recuerdo mucho las, las petroleras, ¿no? Eh, o aquellas interesadas en, eh, recursos naturales como la madera y, y otros tantos, ¿no? Y una, eh, también una organización de gremios también interesante, ¿no? En, a principios de siglo en, en Chile, así que, eh, pues me imagino que ahí tenías justo esta posibilidad de, eh, elegir, eh, una, un proceso para historiarlo, y mira que lo hiciste con prácticamente cien años, ¿no? De, de análisis. Pues es muy interesante, vamos a seguir dialogando en el siguiente segmento, ya con mucho mayor detalle de, eh, tus aportes historiográficos, que son también, eh, pues realmente, eh, interesantes sobre, eh, lo que es América Latina. Así que volvemos en un momento más para seguir dialogando con el doctor Estefan Rinke, corresponsal de la Academia Mexicana de la Historia por Alemania. ¡Suscríbete al canal! Iniciamos este segundo segmento, eh, de este diálogo con el doctor Estefan Rinke, corresponsal de la Academia Mexicana de la Historia por Alemania, y vamos a abordar en este, eh, momento parte de los intereses, eh, que a lo largo de la trayectoria profesional del profesor Rinke se han venido definiendo, y yo diría con un gran peso justo hacia América Latina. Eh, un libro que me parece es un referente ya, eh, tiene que ver justo sobre la conquista de México, conquistadores y aztecas, Cortés y la conquista de México, que además ha salido publicada no solamente, eh, pues, en México y, y le ha dado mucho énfasis en, eh, Argentina, en Chile mismo. Es, es un libro reciente, pero que me parece que refleja toda una dedicación a América Latina con todos los libros que le anteceden. Escribir sobre la conquista, eh, en esta región no es fácil, ah, hay mucha obra, y aportar algo más, eh, justo necesita, o necesitó para el doctor Rinke, todo un proceso de desarrollo, de pensamiento, de, eh, búsqueda de archivos que nos gustaría que nos, eh, narraras en estos momentos. Sí, muchas gracias, eh, es, eh, obviamente, el libro sobre la conquista es un trabajo muy reciente y, eh, empecé cuando, eh, en 2005 me ofrecieron el puesto de profesor en, eh, de historia en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Praia Universität Berlin, de la Universidad Libre de Berlín, eh, empecé de ampliar mi, mi, mi perspectiva. En este instituto existió ya desde hace mucho una, eh, cooperación muy fuerte con instituciones mexicanas, con universidades mexicanas, especialmente con el Colegio de México y con la UNAM, y yo personalmente incluso tuve muchos contactos con el CIESAS, eh, por parte de mis amigos personales, eh, Ricardo Pérez Monfort y otros más, y entonces, eh, eh, esos eran, eh, eh, dimensiones importantes para mi crecimiento, eh, intelectual, y en ese instituto también tuve mucho más oportunidad de, eh, eh, de tener interlocutores, ¿no?, de América Latina y, eh, muchas colegas de diferentes disciplinas, eh, allá somos un instituto interdisciplinario que incluye también ciencias políticas, sociología, economía, estudios de género y antropología cultural, eh, y, eh, literatura, es decir, que es todo un grupo muy interdisciplinario y muy, eh, motivado, y con eso, eh, empecé también de dedicarme, eh, eh, a, eh, a temas, eh, relacionados con grandes proyectos de investigación. En el primer momento eran proyectos que tuvieron que ver con lo que llamábamos la gobernanza en áreas con, con, eh, poca, eh, o con delimitada estatalidad, ¿no?, es decir, regiones, eh, en que el Estado no tiene el monopolio del poder o del, 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 de la, de la, eh, sí, el monopolio del, del, eh, poder ejecutivo, ¿no? Y, eh, por eso en este, en este gran, gran proyecto desarrollé un, un proyecto parcial en que me dediqué a la, eh, investigación de las regiones fronterizas comparando, eh, la región, eh, chilena, que ya era un poco mi, mi enfoque anterior, pero ahora con las regiones del México del norte, y especialmente la región de Sonora, las, eh, 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 llamados, eh, series, ¿no?, de, eh, los cuncaac, como se autodenominan, y hicimos un estudio bastante largo que empecé en el siglo XVIII hasta el, el siglo XX temprano, eh, y era un proyecto de, de doce años en que, eh, eh, producimos bastante literatura de, de comparativa también de cómo se gobernó estas regiones tan, eh, marginales, ¿no?, en que el Estado, los gobiernos, ni los coloniales, ni los republicanos tuvieron mucha, mucho poder, ¿no?, sino siempre tuvieron que negociar con los grupos de indígenas que, eh, eh, que, eh, que lograron mantener su forma de vida por largo tiempo, ¿no?, y entonces, eh, eso era un tema, eh, eh, muy importante para mí, y al mismo tiempo, eh, escribí varios libros, eh, sobre, eh, un libro de, 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 más o menos tipo manual para la historia de Chile, eh, aquí en, en Alemania, eh, otra más sobre la historia de Brasil, y, eh, también, eh, también, eh, continué trabajando sobre, eh, sobre la historia de relaciones entre Alemania y Latinoamérica, y cuando se acercó la, eh, el año dos mil diez, tuve la idea de que este, eh, bicentenario de la independencia de América Latina sería un buen momento para, eh, para retraer o reenfocar la atención de, 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 de público alemán a este continente también, ¿no? Es, es que en, en Alemania aquí, eh, como historiadores de América Latina siempre somos un poco marginales, no somos muchos, ¿no? Y, eh, la historia latinoamericana, eh, sí, bueno, es, no, es, no, es visto como, como el foco central de la historiografía, y por eso, eh, creo yo, eh, nosotros los historiadores aquí que nos dedicamos a América Latina siempre tenemos también la tarea de atraer la atención, ¿no? A nuestra región para, para mostrar a un público un poco más largo y creo que esta región es importante y tiene una historia muy relevante que nos puede enseñar mucho sobre la historia mundial y incluso sobre, eh, 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 lo nuestro, ¿no? Lo, la, la historia, eh, europea también. Y por eso decidí de hacer todo, eh, eh, un gran proyecto sobre la historia de la independencia y escribí un libro en la editorial Beck y, eh, eso es, eh, una, una editorial, que hace libros muy buenos y, eh, además muy, eh, bien divulgados aquí sobre la independencia, ¿no? Y, eh, ese libro se publicó en, en 2010 y era el primer libro en alemán sobre esta época más o menos desde hace décadas, ¿no? Y por eso tuve bastante publicidad también y la gente se interesó y leyó algo sobre las grandes luchas, ¿no? De los patriotas y estudié más o menos toda la literatura existente. También muchos de los fuentes de la época ya estaban editados, trabajé con estas ediciones, ¿no? Y sí, este libro se tradujo también al español, publicado por el Colegio de México, ¿no? Y entonces eso era más o menos un libro bien fuerte que desde mi punto de vista también era importante. Y bueno, cuando otra vez se acercó otro año crucial, ¿no? El año 14, tuve la oportunidad de volver a mis proyectos sobre la Primera Guerra Mundial, porque ya cuando hice mi estudio sobre la República de Weimar me di cuenta que todo este proceso de la globalización temprana o la globalización del siglo XIX obviamente tuvo un momento clave en esta Primera Guerra Mundial y estudiando la historia latinoamericana me di cuenta que casi nadie habló sobre la Primera Guerra Mundial, ¿no? En la historiografía latinoamericana. Sí existieron estudios, por ejemplo, el de Friedrich Katz, ¿no? La Secret War de México, muy importante para mí, pero en otros países latinoamericanos nada comparable a los grandes trabajos del doctor Katz o también la doctora Durán, ¿no? Pero entonces decidí de hacer un estudio. Esta vez también tuve que ir directamente a los archivos y visité más o menos todos los países de la región para ir a sus archivos y hice un gran trabajo archivístico también. Y al final, en 2015, escribí este libro sobre América Latina y la Primera Guerra Mundial, que después se publicó también en Cambridge University Press y en inglés y al final también en el Fondo de Cultura Económica en México en su versión española. Y cuando se publicó ese libro ya tenía ese nuevo enfoque en la historia de la conquista de México. Y sobre eso tengo, claro, uno piensa, bueno, cómo este tipo está escribiendo siempre sobre el siglo XIX, siglo XX y ahora hace un salto a la colonia. Hay que explicar esto, ¿no? Y obviamente en mi país los profesores tenemos esta obligación de, aunque tenemos nuestras especialidades, pero somos tan pocos que también hay siempre esta demanda de cubrirlo todo, ¿no? Y yo, por ejemplo, en toda la región de Berlín, soy el único catedrático de historia latinoamericana, ¿no? Y sí, hay jóvenes, profesores, asistentes, pero el único con puesto fijo soy yo, ¿no? Así que tengo también esta demanda, esta obligación de dedicarme a la historia colonial y siempre lo hice, ¿no? Siempre estaba produciendo también artículos sobre historia colonial. Y en algún momento, cuando se acercó el año XIX, la editorial me preguntó, entonces, señor Rinque, algunos periodistas nos acercaron a nosotros y quieren escribir un libro sobre la conquista de México. Pero a nosotros nos gustaría mucho más que un especialista, un historiador escriba este libro, ¿no? Y entonces yo decía, bueno, si yo no hago esto, algún periodista que quizás no tiene mucho conocimiento voy a hacerlo, ¿no? Y como el tema de la independencia, también el de la conquista, era un tema sobre que aquí en Alemania no existía casi ningún libro serio, digamos, ¿no? Los únicos públicos, las únicas publicaciones ya eran muy viejos y out of print, ¿no? Todavía no accesibles. Y por eso pensé que, bueno, eso puede ser también una gran oportunidad para ti, porque siempre tenía este interés en la historia de la conquista, en la historia del siglo XVI y los comienzos de la colonización española y obviamente lo he estudiado también como doctorando, como estudiante de historia y entonces me encantó esta idea, realmente me encantó volver a estos textos que leí hace años en mis seminarios, ¿no? A Bernal Díaz y a todos, a Sahagún y a todos esos textos, me encantó esto y tuve la gran suerte de que en esta época me galadonaron con el premio Juan Antonio Alzate por parte de la Academia Mexicana de Ciencias y CONACY, ¿no? Y con este premio tuve el tiempo también de tener un sustituto en mi profesorado y hacer, preparar este libro y como bien lo mencionaste, Araceli, es obviamente ya estudiar toda la literatura que existe sobre eso es un desafío, porque son miles de libros y cada fuente tiene una historia que puede llenar bibliotecas también, así que, pero me gustó muchísimo y escribí esta historia estando en México, en las bibliotecas del Colegio de México, en la UNAM y pasivamente también aquí en Berlín y era un proceso absolutamente encantador. Y al final, cuando era listo, en 2019, aquí en Alemania también este libro era un éxito bastante grande, ya se vendieron los primeros 5.000 ejemplares y somos en la segunda edición y me ofrecieron la traducción al español por la editorial EDAF en Madrid y en Buenos Aires y ahora estamos también en la preparación de una edición inglesa para Oxford University Press que ojalá se publicará muy pronto. Así que para mí esto ha sido una aventura también y obviamente no me considero el gran especialista de la conquista de México, pero sí un historiador serio que trató, intentó de producir un resumen de la literatura más reciente sobre la temática y me di cuenta que especialmente en mi país, en Europa, a lo largo de los países europeos, todavía existen muchos mitos sobre la conquista, como el mito del puñado de españoles que conquistaron a este imperio, como los héroes o los ladrones españoles, estas visiones blanco y negro de la conquista. Y además me llamó mucho la atención en México y en España por parte del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador y sus famosas cartas al rey de España y al papa. Y me di cuenta que todavía es un tema que globalmente sigue siendo muy relevante y en nuestros debates sobre la restitución de objetos coloniales y la crítica del colonialismo. Ese tema me parece súper importante y por eso también soy muy feliz de haber tenido la oportunidad de hacer esta investigación y escribir este libro. Sí, yo creo que esa primera toma de decisión, si ibas por la aplicación de ser profesor, creo que tenía destinado este trayecto para convertirte en ese referente en Alemania y quizá en Europa, ¿no?, de estos estudios sobre América Latina. Y bueno, pues ahora ser prácticamente el único profesor que está abordando América Latina en tu universidad, pues te exige todavía más, ¿no?, te exige muchísimo. Pero yo quiero destacar varias cosas que nos has comentado ahora y por eso quise empezar desde este último libro, un poco para que provocar esta reflexión hacia atrás y vaya que lo has hecho de manera muy puntual, pero también resalto siempre esta visión comparativa. Si nosotros vemos el conjunto de tu obra, generalmente no escribes en singular, siempre estás hablando en plural, las primeras culturas, las vías a la independencia, los países que vas abordando, espacios del periodo colonial, siempre esa historia comparada. Eso es algo que rescato yo de tu obra en conjunto y siempre estar tratando de observar las relaciones entre distintos países, entre distintos periodos. Así que no podía ser la excepción si ya habías abordado siglo XIX, ahora hacer ese enlace con lo que antes se dio al siglo XVIII, XIX y que tiene que ver con la conquista, ¿no? Obligadamente se tenía que hacer ese trabajo y qué bueno que lo hiciste tú y no los periodistas, no por decir que el trabajo de periodismo, de investigación no es importante, claro que es muy importante, pero cuando uno tiene toda la dedicación, todos los años, los archivos y la pasión por llevar a cabo este tipo de estudios, la visión es mucho más profunda, es mucho más nítida y es mucho más puntual e informada porque tiene uno el tiempo, ¿no? Así que yo rescato estos elementos de tu obra, de este crecimiento, y te preguntaría en este libro que finalmente sale español y qué bueno que vaya por su próxima edición con ese tiraje, porque eso también significa que abriste mucho más el interés que ya existía por América Latina, eso es creo que muy, muy importante. Pero te preguntaría más en términos del debate al interior del libro, ¿cómo te encuentras frente a Edmundo Gorman, por ejemplo, o el maestro León Portilla, o quizá referentes más actuales como el propio Rodrigo Martínez Barrax, o su padre que escribe sobre, nos deja un legado importante sobre Hernán Cortés? ¿Cómo te visualizas en ese conjunto de perspectivas a partir de tu obra? Sí, es que muchísimas gracias, es que yo leí a todos estos famosos historiadores y me siento un poco un alumno de ellos también, ¿no? Claro que son ellos que hicieron estos trabajos de investigación, trabajos de archivo profundo, ¿no? Y yo siguiendo un poco este paso, tratando de, intentando de resumir o de dar una síntesis de todo lo que se ha producido, especialmente en México, pero no solo allá, sino también en Estados Unidos, en otros países latinoamericanos y en Europa, en la historiografía francesa, la portuguesa, la española, la alemana, la inglesa, la norteamericana, ¿no? Y hay distintas visiones que sí se pueden integrar, pero también todavía existen contradicciones que estoy discutiendo en mi libro, ¿no? Por ejemplo, sobre la famosa cuestión del mito de Quetzalcóatl, ¿no? Y las cuestiones de por qué Modaixoma deja entrar a los españoles y las tlaxcaltecas a su ciudad y otras preguntas abiertas, ¿no? Estoy tratando de mostrar esta relevancia y también mostrar a un público interesado la relevancia de esta temática hacia el día de hoy, ¿no? Que no es una historia cerrada, sino una cosa que se discute, pero muy vívidamente, especialmente hoy, ¿no? Y por eso creo que tiene su valor tener este tipo de síntesis y de abrir las ventanas para lectores que normalmente quizás tampoco se interesan por América Latina, pero claro, los nombres Cortés, Montezuma, las sillas llaman la atención y con un libro así se puede también mostrar a esos lectores cuáles son los títulos y los autores importantes porque, por supuesto, estoy citando a Martínez Barrax, a León Portilla y todos los demás muchas veces en mi libro. Entonces, por eso la gente puede ver aquí son las personas, los autores más importantes. Y recién, como un poco un producto de este interés, acabo de hacer la primera edición del Códex Mendoza en alemán junto con mi colega mexicano Federico Navarrete de la UNAM y con un colega holandés, Nino Wallen, hicimos esta primera edición en un libro fantástico, muy bibliofilo. Lo tengo aquí, lo puedo mostrar, ¿no? Es en el formato original del facsímile que está en la Universidad de Oxford, por supuesto, ¿no? Y hicimos toda una edición crítica y comentada de este libro y acabo de publicar esta edición hace unos meses y ahora estamos en la preparación de una versión española en la editorial de UNAM junto con Federico Navarrete. Es decir, que seguimos con este trabajo y, obviamente, el Códex Mendoza es, desde mi punto de vista, absolutamente clave para el entendimiento de la historia mexicana temprana hasta el día de hoy, quizás, ¿no? Y por eso es otro producto reciente, ¿no? Que refleja mis nuevos intereses. Pero lo que tú mencionaste sobre mi visión comparativa y transregional es una verdad. Es algo que tiene que ver también con mi posición como alemán que se interesa por América Latina y escribe desde una cierta distancia, ¿no? Sobre América Latina. Y esa distancia tiene, obviamente, riesgos, pero también tiene algunas oportunidades. Los riesgos son que desde la distancia todo parece igual, ¿no? Entonces, y se hace una gran comparación sin tener las distinciones, las diferencias en la vista, ¿no? Pero eso sí sería un riesgo que siempre, para mí, es importante recordarme de eso. No hay que pensar en Chile como México o en Argentina como Brasil, ¿no? Que hay fuertes diferencias y como historiador tenemos la obligación de ser sensibles a este tipo de diferencias. Pero al mismo tiempo, la distancia abre una cierta perspectiva sobre dimensiones comparativas entre los países. No solo para hacer una mirada o echar una mirada a las cosas que se parecen, sino también a las diferencias entre los distintos casos. Y por eso, para mí, ha sido una manera de trabajar desde esta perspectiva comparativa y también transregional. Tengo que admitir que desde mi llegada a Berlín he estado influenciado fuertemente por la nueva historia global. Aquí es un centro europeo de la global history, ¿no? Que normalmente se hace en inglés y es algo contra que estoy luchando también, este enfoque tan fuerte sobre el mundo anglohablante, ¿no? Pero yo creo que América Latina es un muy buen ejemplo para ser estudiado desde el ángulo de la historia global. Y eso es algo que estoy intentando de hacer en mis estudios y soy parte también de distintos proyectos aquí de Global History, junto con especialistas de historia de India, de China, de Japón, de África, ¿no? Y estamos estudiando distintos conceptos, distintos movimientos y distintos fases cronológicos de la historia desde distintos ángulos para ver, para entender mejor lo que nos une, pero también lo que nos diferencia, ¿no? Entre las distintas regiones mundiales. En eso estoy y recientemente ganábamos junto con otro colega mexicano, Carlos Riojas, de la Universidad de Guadalajara, un concurso de la CLACSO que se llama Miradas Latinoamericanas, como el único proyecto de historia, ¿no? Ganábamos este concurso y acabamos de publicar nuestro libro que se llama Pensar el Mundo, La Historia Global y América Latina en la Editorial Siglo XXI y pronto será accesible también de libre acceso en la página de CLACSO. Allá hemos reunido estudios desde la perspectiva de historia global sobre la historia latinoamericana y creo que eso también es una aproximación que tiene mucho futuro también para nosotros los especialistas de América Latina porque con eso podemos enfocar el interés de la historiografía en todo el mundo a nuestra región también, ¿no? Porque no es posible ignorar Latinoamérica si realmente quieres hacer una historia global. Es necesario tener estos conocimientos y por eso para nosotros, o creo yo al menos, es una gran oportunidad, aunque también tiene sus riesgos, ¿no? Por ejemplo, si hacemos o si cambiamos todos nuestros trabajos al inglés, ¿no? Y produciendo solo para la fuerte y poderosa academia estadounidense, eso sí sería un riesgo y por eso también es tan importante que nosotros, junto con los colegas latinoamericanos, mostramos que aquí somos, ¿no? Y que tenemos mucho que ofrecer. Y eso es otro punto que es clave para mi obra, es que siempre estoy cooperando con mis colegas latinoamericanos, ¿no? Es claro que son esos libros monográficos que yo escribo en mi escritorio aquí en Berlín, pero siempre tengo los proyectos juntos con mis colegas de muchos países latinoamericanos y eso para mí es una fuente de inspiración enorme, ¿no? Y sin eso no podría producir, sería absolutamente imposible. Sí, vamos a dejar justamente la parte de la cooperación para el tercer segmento porque ahí yo creo que Stefan Rinke tiene mucho que decir, y no porque simplemente nos lo quiera platicar, sino por todo lo que se ha hecho en términos de cooperación e impulso a las nuevas generaciones de historiadores. Lo dejaremos eso para el tercer segmento. Yo simplemente quiero concluir, para cerrar este segmento que también ha sido muy rico, con varios elementos que has destacado. Primero, esta idea de acercarse a América Latina desde las distinciones, ¿no? Porque finalmente sí creo que desde otros espacios como es el espacio europeo, aún sean comunidades epistémicas con las que estamos compartiendo ideas, sí se tiene esta idea de una América Latina y ahí caben todos los países, ¿no? De pronto esa sería como una primera visión. Y se requieren especialistas como tú que justamente digan, no, hay diferencias, o sea, no es lo mismo una Patagonia austral que además está compartida entre Argentina y Chile en cierto momento de su historia colonial o posterior a la definición de la división entre países en esa parte del continente, o Brasil, o Colombia, o México, o el resto de los países. México simplemente tenemos 3.000 kilómetros de frontera y ninguna de las ciudades a lo largo de estos 3.000 kilómetros va a tener procesos similares con su relación a las ciudades de Estados Unidos. Entonces, sí, esta idea de la comparación y esta idea de la especificidad y la distinción de los procesos, eso sería como una primera cuestión que me gusta mucho escucharte cuando hablas sobre tu perspectiva latinoamericana. La otra idea que queda un poco en el aire, que a lo mejor pues no lo vamos a poder discutir quizá en otros momentos, tiene que ver con este debate todavía actual y abierto sobre procesos que nos refieren a la colonia, pero que finalmente nos pueden servir como referentes para reconocernos en el presente. Y ahí yo simplemente dejaría el tema de las movilidades como un elemento simplemente para que en el futuro quienes te están siguiendo, pues, recuperen parte de tu obra. Y yo pensaba al escucharte en esta primera movilidad de estos grupos que van a llegar en los 1.500, pero esos contactos que se dan. ¿Y cómo ahora seguimos teniendo movilidades y seguimos teniendo encuentros y choques muy fuertes, sea por las razones que sean que se producen las movilidades? Es tan vigente la movilidad humana que, a final de cuentas, esa defensa de los espacios, de los lugares, de las ideas, de las culturas, sigue estando presente. Esos choques y esas contradicciones a veces entre una idea de la inclusión, pero por otro lado, el generar barreras, ¿no? Entonces, es tan vigente eso que justo los trabajos que nos ofreces pues nos permiten y nos invitan a pensar en lo vigente que tenemos todavía en términos de esos choques culturales, ¿no? Sí, son dos puntos muy importantes para mí. Claro, hablar sobre las diferencias es esencial si hablamos sobre América Latina, ¿no? Es una visión muy, bueno, tonta o, digamos, con falta de conocimiento, pensar América Latina como un conjunto más o menos homogéneo, ¿no? Sino, como bien lo mencionaste, hay estas grandes diferencias, esta enorme heterogeneidad cultural también de América Latina es algo que siempre ha sido uno de los fundamentos de mi atracción a esta región también, ¿no? Es esa enorme diferenciación entre las culturas, los grupos étnicos, las lenguas, las muchas expresiones sociales y políticos económicos que hay y también la interacción de esta región de América Latina y de sus inhabitantes en los diferentes contextos con el mundo porque América Latina ha sido, desde mi punto de vista, sí, un laboratorio para los procesos de globalización, los procesos de modernización que estamos viviendo hasta el día de hoy, ¿no? Y hablando sobre migraciones, yo creo que aquí en Europa tenemos mucho que aprender de ustedes, los latinoamericanos, porque ustedes ya tienen esta tradición de 500 años de, bueno, mestizaje, pero también de mezclas de culturas, de diferentes grupos étnicos, de inmigraciones y emigraciones, ¿no? Y nosotros aquí en Europa solamente recientemente, en el siglo XX, ¿no? Estamos enfrentando estas situaciones y las discusiones que tenemos aquí sobre cómo interactuar con lo extranjero, con los extranjeros, con esos seres humanos que vienen, es una discusión muy difícil para nosotros, ¿no? Y creo que en ese sentido la historia latinoamericana nos puede enseñar algunas lecciones, ¿no? No siempre lecciones optimistas, pero muchas lecciones de cómo, de qué tipo de problemas hay, pero también de qué tipo de soluciones a los problemas ofrecen las experiencias históricas de América Latina, ¿no? Así que aquí hay algo que creo que también la historia latinoamericana ofrece a nosotros los europeos, ¿no? Y eso para mí es también esencial para legitimar lo que estoy haciendo aquí en Alemania, en mi país, porque obviamente la gente también me pregunta por qué estudiar la historia de Latinoamérica en Alemania, qué sentido tiene, ¿no? Y eso desde mi punto de vista es uno de los muchos puntos cruciales que legitiman este interés y que lo legitiman también desde aquí, desde la posición de la distancia de un observador externo que obviamente necesita al mismo tiempo siempre ese contacto, estas discusiones, ese contacto muy de cerca con los colegas de América Latina, o sea, visitando a América Latina, o sea, invitando a sus colegas a Berlín, y obviamente Berlín es una ciudad atractiva para los investigadores latinoamericanos, no solo por nuestro instituto, sino mucho más por la existencia del Instituto Iberoamericano, que tiene la biblioteca segunda más grande del mundo sobre América Latina, y por eso siempre hay muchos invitados, muchos investigadores de toda la región aquí, y de eso estamos profitando nosotros, los colegas aquí en Berlín también mucho. Sí, sin duda, y yo creo que ese es el compromiso como historiadores, no solamente de la Academia Mexicana de la Historia, sino como historiadores, simplemente esa es nuestra especialidad, la que nos obliga justamente a aportar para pues dar a conocer elementos que no se han discutido, o rediscutir, o reabrir debates, o abrir nuevos debates, y sí, yo creo que aplica para ambos lados, para los países latinoamericanos, cada uno desde su posición, repensarse en esta historia global, y para los países europeos, también pensarse en esta historia global en una relación muy dinámica y muy intensa con América Latina. Me hace recordar, por ejemplo, justo cuando con mi colega Susana Bandieri abordamos algunas familias en la Patagonia Austral y las pieles de las distintas especies que se exportaban a Europa, y en Europa, en lugares como Londres o en París, donde las mujeres salían con sus pieles exóticas y creían estar en una posición muy avanzada, realmente dependían precisamente de América Latina, de que esas exportaciones hicieran factible que esos aparadores estuvieran llenos con esas pieles hermosas, ¿no? Exactamente, sí, ese tipo de entrelazamientos son muy fascinantes. Sí, pero te parece que continuemos el siguiente segmento ahora con algo que ya comentábamos que creo que también es parte de tu pasión en acción y que tiene que ver con el gran proyecto de los colegios internacionales de graduados. Sí, con mucho gusto hablo sobre esto porque realmente ha sido quizás el logro institucional más importante en mi vida profesional, en mi vida académica, ¿no? es que aquí en la radio... perdón que te interrumpa, hacemos el corte para, lo editamos, para ahorita empezar con eso, ¿sí? Ok. Vamos a seguir dialogando con el doctor Estefan Rinke, corresponsal de la Academia Mexicana de la Historia por Alemania en el siguiente segmento para hablar sobre cooperación. Volvemos en un momento. ¡Gracias! Iniciamos este tercer segmento de vuelta con el doctor Estefan Rinke, corresponsal de la Academia Mexicana de la Historia por Alemania y pues verdaderamente ha sido un diálogo que hasta ahora nos ha marcado sendas muy importantes para entender tu trayectoria, pero no quiero dejar pasar en esta parte de nuestro diálogo que está dedicada o a la gestión institucional o a la enseñanza o dependiendo de cada una de las trayectorias a algo que va más allá de nuestro trabajo en el escritorio y en el archivo. y en tu caso pues más allá de decir que has sido profesor visitante como ya no lo referiste de universidades como la TUCS en Estados Unidos o el Colegio de México o la Pontificia Universidad Católica de Chile y de este contacto con colegas de la UNAM de CIESAS ya desde hace casi dos décadas yo resalto un trabajo de cooperación un trabajo muy intenso entre distintos grupos de estas universidades de estos centros de investigación para conformar una idea que a mí me parece de lo más sugerente colegios internacionales de graduados con una idea y ya ahorita nos explicarás que es muy potente en estos momentos que es llevar a cabo investigación transnacional e interdisciplinar o sea se dice rápido pero la carga que trae estas dos estos dos elementos lo transnacional y lo interdisciplinar me parece a mí insisto fascinante nuevos espacios que se generan a partir de la globalización entre diferentes regiones del mundo con esta visión múltiple explícanos Estefan porque realmente me parece una contribución importantísima para avanzar en el desarrollo no solamente de la historia sino del análisis de nuestras sociedades como un mundo Sí de verdad estos colegios internacionales de graduados son un formato que ofrece nuestra DFG como ya mencioné un poco comparable a Conacy como un formato de investigación y formación de jóvenes investigadores y para eso la idea es de construir una red entre instituciones una institución líder en Alemania y instituciones en el extranjero y la mayoría de estos proyectos se enfocaron en Europa tradicionalmente pero nosotros en el Instituto de Estudios Latinoamericanos tuvimos la idea de construir uno de estos colegios internacionales de graduados con América Latina y como en mi instituto la conexión con México era siempre la más fuerte nuestra idea era hacerlo junto con los colegas mexicanos y entonces invitábamos a colegas de nuestras disciplinas ciencias políticas sociología literatura economía estudios de género historia y antropología cultural para pensar en un tema de interés común esto hicimos ya en los años 2000 es decir hace 15 años más o menos y al final junto con colegas del Colegio de México de la UNAM y de CIESAS generábamos un proyecto que se llamó Entre Espacios Entre Espacios Actores y Dinámicas de la Globalización estudiando estas esos procesos de la globalización desde una perspectiva histórica pero también desde una perspectiva del presente y para nosotros nos parecía claro y obvio que México como con su frontera larga con Estados Unidos y la cercanía a este mundo globalizado digamos al Global North como ya de que hablamos hoy es un es un punto de inflexión importantísimo para eso regionalmente también y entonces concursamos este concurso muy competitivo y tuvimos la presencia de altos funcionarios de Conacyt aquí en Berlín en el momento de la evaluación de nuestro proyecto y ganábamos el concurso en el año 2008 por primera vez el primer colegio internacional de graduados entre una institución alemana y una de América Latina y para nosotros en este caso entre Berlín y Ciudad de México ¿no? y el programa no es solo sobre investigación interdisciplinaria de los diez profesores mexicanos involucrados y los diez profesores alemanes involucrados sino también la formación de doctorandos ¿no? y de ambos lados en un proyecto transnacional como bien lo mencionaste ¿no? es decir que en el lado de Alemania tuvimos tres cohortas tres generaciones de doce doctorandos que tuvieron tres años cada una generación para formarse y hicieron sus doctorados en los distintos ramos que ofrecemos no solo en historia sino también en sociología ciencia política y etcétera ¿no? y con los temas que tuvieron que ver con lo de la especialidad espacialidad ¿no? de lo de vivir entre los espacios entre los intersticios ¿no? de la globalización y de también reenforcar la investigación sobre globalización desde una perspectiva del global south ¿no? de los países del sur como México y no solo México sino también los otros países latinoamericanos y en el lado mexicano había una selección de becarios de CONACY que recibieron una beca mixta para participar de nuestros cursos ¿no? nos visitaron a nosotros y nuestros alumnos también visitaron a las instituciones mexicanas en México se construyó un coloquio interinstitucional entre la UNAM el Colegio de México y el CIESAS todos los participantes se reúnen regularmente durante los semestres para discutir temas de nuestro proyecto y en nuestro lado tenemos un coloquio interdisciplinario dentro de nuestro instituto además anualmente tenemos un evento todos juntos o en México o en Berlín ¿no? es claro que durante la pandemia eso no era posible pero ahora justamente este junio volvimos a tener un evento en presencia y una fuerte alegría para todos los involucrados después de tantos años sin vernos en persona ¿no? tuvimos muchos eventos virtuales obviamente durante la pandemia pero no es igual entonces en este proyecto que duró nueve años formábamos en total casi cien jóvenes con sus doctorados sus postdocs sus maestrías también y terminando este proyecto yo pensaba que sería realmente una enorme lástima perder toda esta red ahora porque los reglamientos de la DFG no admiten más que nueve años ¿no? entonces decidí junto con mis colegas y amigos porque obviamente todo este tiempo con nuestros colegas formábamos también amistades ¿no? relaciones muy fuertes entre los colegiales con los colegas mexicanos mencionando puedo mencionar aquí por ejemplo Carlos Alva Vega del ramo de Sosipía del Colegio de México Jean-François Prudhomme del Colegio de México Berndt Hausberger del Colegio de México Guillermo José Menio también de la misma institución pero también Marisa Pilaoistico de la UNAM Lorenza Villalever de la UNAM Antonio Ibarra de la UNAM Federico Navarrete de la UNAM Ricardo Pérez Monfort de Ciezas Teresa Carbó de Ciezas Alberto Asiste de Ciezas y todos nos juntábamos pensábamos que ahora tenemos que pensar cómo continuar y desarrollábamos un nuevo proyecto sobre las temporalidades del futuro es decir que cómo la gente en América Latina pensaba y está pensando hoy sobre su futuro qué tipo de aspiraciones y anticipaciones tienen y quiénes son los actores que dominan las discusiones y la formación de proyectos sobre el futuro y para realizar este proyecto integrábamos también jóvenes investigadores como Nitzan Shoshan del Colegio de México Claudia Zamorano del Ciezas y otros más para rejuvenarnos un poco también en el lado alemán incluimos jóvenes profesores y concursábamos otra vez y realmente en 2018 ganábamos ese segundo concurso también y con eso podemos ahora continuar ese fantástico proyecto ahora tenemos ya la segunda generación del segundo proyecto ahora con nosotros y estamos antes de la evaluación intermediaria porque siempre después de los cuatro años hay una evaluación en que se decide si nos dan el dinero para continuar o no entonces es realmente muy competitivo esto y estamos muy nerviosos pero al mismo tiempo muy optimistas porque ya otra vez hemos producido muy buenos resultados y esperamos que podamos terminar este proyecto tan exitoso también esta vez no yo creo que sin duda porque no solamente han tenido formación a través de sus graduados y de los postdocs sino la la producción es impresionante les vamos a dejar al final en la de la de la charla el referente para que se puedan este conectar al link de temporalidades del futuro y ahí está un poco la historia del grupo y toda la producción y los integrantes que sin duda creo que de lo que yo conozco y lo que me ha tocado de alguna manera incentivar para la cooperación colaboración entre distintos posgrados y entre distintas instituciones este es un proyecto sólido en términos de además la 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 maduración la constancia ya varias décadas como como hay otros espacios de intercambio pero este en particular con Alemania me parece que sin duda equivocarme creo que es el único que tenemos entre distintas universidades latinoamericanas con una gran presencia de México y esta relación con el instituto latinoamericano de la universidad en la que tú estás así que yo creo que es un espacio que deberá tener larga vida porque al final de cuentas estos objetivos son muy importantes y hay resultados clarísimos en el avance de la investigación y la discusión sí además es un proyecto que al final de cuentas no necesita fondos enormes digamos dedicamos todos algo de nuestro tiempo a esto y sí claro que necesitamos las becas y siempre hemos tenido el gran apoyo de Conacyt y en el lado alemán también de la DFG el apoyo de nuestras instituciones nuestras universidades que siempre nos apoyan con mucho entusiasmo porque ven la importancia también la importancia política también porque este proyecto es realmente un proyecto de la ciencia cultural del intercambio académico entre nuestros países y es algo extraordinario y ahora también como un producto de esto se ha formado el Centro de Estudios Avanzados de América Latina en Guadalajara no el Calas que es otro proyecto entre Alemania y América Latina y es un proyecto hermano al nuestro aunque no es un proyecto de formación de doctorados sino es más bien sobre investigadores para investigadores más maduros pero son nuestros partners nuestros amigos la gente del Calas y creo que está creciendo algo y nosotros en este colegio internacional de graduados somos el núcleo de todo este desarrollo y esperamos que realmente podemos continuar con eso y crecer a un fundamento estábil y permanente también de esta cooperación entre México y Alemania sí sin duda y yo creo que es que en cooperación internacional para la educación o la formación a nivel de posgrados creo que tenemos mucha experiencia pero de pronto me parece que son proyectos muy cortitos a veces es entre ciertos académicos porque hay un conocimiento porque estuviste estudiando allá porque te invitaron pero dejar la estructura para que independientemente de que esté uno o vengan otros otros colegas en el futuro a dirigir eso es lo que de pronto nos cuesta un poquito de trabajo pero sin duda la cooperación es este es algo que sí nos caracteriza en las distintas comunidades la cuestión es cómo convertirla ahora en proyectos de larga duración en proyectos que se extiendan sí y claro sí sin duda y además algo que puede crecer y estamos siempre buscando partners en otros estados en México también hemos hecho excursiones a distintas partes del país para presentarnos y estamos abiertos también a candidatos de otras universidades que se presentan solamente necesitan la beca de Conacyt y el aval de uno de nuestros profesores participantes y sí pueden incluirse también para esta parte de nuestro programa y esperamos de ganar incluso más publicidad con nuestro programa en los años que siguen para no sólo estar presentes en la ciudad de México en la capital sino también en las regiones mexicanas como en otros países latinoamericanos también porque nuestros doctorandos sí vienen de muchos países vienen de Colombia de Chile de Brasil de Perú y de Argentina de toda la región incluso también de otros países tuvimos un candidato japonés que al final no logró entrar pero hay ese tipo de interés internacional en nuestro programa no pues yo creo que aquí a través de la Academia Mexicana de la Historia se abre la posibilidad al menos te podría decir que cuentes con mi institución pero extenderemos la invitación a los corresponsales somos muchísimos corresponsales en toda la República Mexicana y muchos de mis colegas verdaderamente impulsando proyectos desde sus instituciones y con posgrados que cuentan con el apoyo de Conacyt así que por esa parte creo que quienes están involucrados o son cercanos a estos posgrados de excelencia pues sin duda que pueden ver en este espacio también una posibilidad de intercambio para con sus estudiantes y pues que siga creciendo este proyecto que sin duda insisto hacer investigación a nivel transnacional e interdisciplinar pues no es una apuesta fácil es una apuesta con un con un reto enorme pero factible porque ya hay una base así que pues y otra otra cosa que tengo que mencionar porque siempre entre los jóvenes hay este miedo a la alemana la lengua alemana pero sí en mi en mi instituto se habla español así que realmente los alumnos que vienen los doctorandos que vienen para hacer sus estadías aquí no necesitan conocimiento del alemán ni siquiera en la ciudad de Berlín porque es una ciudad muy internacional una metrópolis y se puede vivir tranquilamente sin hablar mucho alemán así que realmente estamos abiertos y la experiencia de los de la gente que viene para visitarnos aquí siempre ha sido absolutamente entusiasmada estaban todos llenos de elogio para su estadía no sólo desde un punto de vista profesional sino también personal de crecimiento personal de tener esta experiencia de estar en un otro país para conocer un poco la manera diferente cómo se ven las cosas y eso sí ayuda a todos Sí, sin duda y bueno como historiadores yo creo que tenemos que vernos justamente en este espacio global y tratar de conocer al mayor número de colegas de distintas universidades y centros de investigación justo para nutrirnos no, de verdad que a mí me parece sorprendente y fascinante y loable este esfuerzo en otro momento de mi trayectoria fui directora general de docencia me tocó armar dos nuevos doctorados y sé realmente la importancia de que los alumnos se muevan que experimenten este contacto con otras comunidades porque eso los hace crecer enormemente y ahí sí creo que siempre seremos aliados quienes estamos atentos de los posgrados que de verdad yo valoro mucho este esfuerzo continuado y ojalá y a través de la Academia Mexicana de la Historia pueda crecer aún más la red de aliados para con para con tu centro sin duda me gustaría que cerráramos este segmento Estefan con un mensaje para las nuevas generaciones de historiadoras e historiadores en dos sentidos uno para los historiadores e historiadoras de Europa en particular principalmente de Alemania sobre los archivos disponibles desde tu universidad o desde centros que tú consideres que son clave para las comunidades que se están formando en Europa ese sería como un mensaje y otro mensaje muy general para las generaciones de historiadores e historiadoras que están en esta vía ya de terminar o sus procesos de tesis a nivel licenciatura o posgrado ¿qué les diría Estefan Rinque con esta gran trayectoria que tienes para motivarlos a seguir adelante? Sí es que cada generación tiene que escribir su historia nuevamente y estamos viviendo tiempos muy interesantes de vez en cuando también tiempos inseguros un poco caóticos y para eso es más importante que nunca estudiar nuestras historias nuestros pasados para formarnos visiones para nuestro presente y para nuestros futuros también es absolutamente elemental y esencial lo que están haciendo si están estudiando la historia si están dedicando sus vidas a la a la investigación y que no pierdan este entusiasmo y esta pasión que tienen para la profesión porque todavía hay tantas preguntas abiertas y ahora con la con el aumento de la historia digital y los nuevos medios se abren nuevos campos nuevas fuentes también de utilizar para entender nuestras historias y en todo este proceso ustedes como jóvenes historiadores son las personas claves y aunque la situación profesional para muchos de ustedes en muchos países parece difícil hoy en día no les digo que ha sido difícil en mi época también pero no es imposible y vale la pena vale la pena luchar y vale la pena dedicarse a nuestras historias y siempre es importante buscar la cooperación con los colegas del mismo país pero también en el extranjero en las regiones y es importante aunque vivimos ahora en un mundo cada vez más digitalizado y cada vez más virtual es importante visitarnos en persona es importante viajar a los países que nos interesan para experimentar de cerca lo que lo que es la vida en México o la vida al otro lado en Alemania eso si es elemental y nuestra profesión nos ofrece esto y muchas más cosas que son esenciales para nuestras vidas como seres humanos también y con eso nosotros como representantes de las humanidades tenemos algo que ofrecer que es cada vez más importante pues muchísimas gracias por este mensaje creo que nos quedaron pendientes los archivos que archivos recomendarías en Europa en Alemania archivos bueno sí de los archivos que están aquí en Alemania y que ofrecen mucha información sobre la historia latinoamericana la historia mexicana tengo que mencionar primero los archivos aquí en Berlín los archivos federales los archivos nacionales que hay aquí los archivos del Ministerio de Relaciones Exteriores que está aquí en Berlín pero también los archivos de las ciudades anseáticas especialmente para el periodo de la época colonial del siglo monónico allá hay mucha información de migrantes pero también comerciantes que estuvieron en México en América Latina y además obviamente el lugar central si uno va a Europa no solo si vas a Alemania o a Berlín pero si vas a Europa es el Instituto Iberoamericano aquí en Berlín porque ese instituto fue creado hace casi hace más que 90 años para ustedes para los latinoamericanos y tiene atención en español en portugués ofrece un muy lindo lugar fantástico lugar para estudiar y una colección impresionante de libros y también de fuentes de fuentes archivísticos y todas las ediciones importantes de la historia latinoamericana están allá también ofrece programas culturales en español conciertos lecturas de poemas y festivales de cultura es un lugar súper importante y súper abierto a todos los que vienen de américa latina y quieren hacer una estadía de investigación aquí y por eso creo que cada investigador que viene a europa tiene que ir a berlín para visitar este instituto y ojalá se ponga en contacto con nosotros en el otro instituto en nuestro instituto que es un instituto universitario en que ofrecemos los doctorados la maestría y mucho más también y en que siempre tenemos la puerta abierta para jóvenes investigadores para postdocs para también profesores invitados y hay fondos para eso no en mi universidad sino en el DAD no en el servicio alemán de intercambio académico o también en la fundación Alejandro de Humboldt que ofrecen ese tipo de becas para estancias en Alemania así que hay muchas oportunidades y cada año hay bueno cientos de investigadores que vienen de todos los países latinoamericanos y hay existe una comunidad latina aquí en Berlín muy vívida pues ya escucharon al doctor Estefan Rinque corresponsal de la Academia Mexicana de la Historia por Alemania que pues además nos brinda esta información porque creo que va a ser importante que se siga difundiendo esa apertura por parte de su universidad de su instituto de estudios latinoamericanos y pues esta posibilidad real de visitar Alemania de en particular Berlín y de nutrirse de esta información disponible pero también de entrar en contacto con estas comunidades de historiadores sociólogos economistas de todas las ciencias sociales así que pues vamos a seguir en el próximo segmento ya hacia el final de nuestro diálogo un diálogo que ha sido por demás interesante y motivante pues volvemos entonces en un momento para seguir dialogando con el doctor Stefan Rinke corresponsal de la Academia Mexicana de la Historia por Alemania Estamos de vuelta con el doctor Stefan Rinke y pues como siempre culminando ya este diálogo que ha sido muy rico muy aleccionador sobre todo en términos de una gran trayectoria de una gran sensibilidad por la cooperación por la formación de nuevas generaciones y de una dedicación desde una mirada muy global muy global de lo que son los países latinoamericanos y su historia una mirada desde Alemania yo simplemente agradezco esta disposición y cerremos este excelente diálogo con las satisfacciones de Stefan Rinke yo sé que seguramente nos dirás que ha sido una gran satisfacción haber tenido participación en distintas universidades latinoamericanas a través de tus estancias creo que el haber también dirigido el instituto de estudios latinoamericanos de la Universidad Libre de Orlín ha sido una satisfacción como igualmente habrán sido los momentos en que recibiste los distintos premios en el caso de México pues la Academia Mexicana de Ciencias que te otorgó el premio José Antonio Alzate en el 17 o el haber obtenido el doctorado honoris causa por la Universidad Nacional de San Martín en el 18 haber entrado a las Academias de la historia en el caso de México y Ecuador como miembro correspondiente o haber recibido becas a lo largo de tu trayectoria ser vocero de la Escuela Internacional de Postgrado Alemania México entre el 2019 y el 18 estos estos reconocimientos haber impulsado la Escuela de Postgrado Temporalidades del Futuro y ser coordinador del Área Especial de Investigación Gobernanza en áreas de estatalidad limitada entre el 10 y el 17 pero más allá de estos reconocimientos que le satisface a Estefan Rinque que de todo ello y más es motivo de satisfacción en esta etapa de tu vida Sí bueno podría hablar sobre muchas cosas mi familia mis hijos y siempre son número uno en mis prioridades y eso es algo que me da muchísima satisfacción también las amistades las muchas amistades que tengo y que gracias a mi interés profesional he podido formar con gente que no conocía de países que no tenía idea cuando era joven que existen más o menos y hoy tengo mis amigos en tantos países latinoamericanos y me siento muy rico por eso y también estas experiencias de la formación de jóvenes de la interacción con doctorandos con postdocs de todo el mundo que vienen para estudiar conmigo y siempre me enriquecen estas discusiones que tengo con ellos y las diferentes perspectivas que tienen y por eso también para mí quizás el premio que más me 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 gustó es este premio que me daba la Dalem Research School por excellence en doctoral supervision en la supervisión en la dirección de tesis porque esto era un tesis para que me nominaron mis alumnos y eso es algo que realmente un honor enorme pero obviamente también los premios que ya lo mencionaste pero son para mí también muy importantes porque muestran que aunque soy historiador de América Latina eso no significa algo marginal no debe significar algo marginal en el discurso historiográfico y eso es algo que para mí siempre ha sido importante y yo creo que con mi obra he podido contribuir un poco a este redescubrimiento de la dimensión latinoamericana de la historia aquí en Europa y eso también me da mucha satisfacción porque estoy absolutamente convencido de que América Latina merece este interés tiene tanto que ofrecer en términos de graves problemas pero también de graves soluciones de grandes soluciones de una riqueza enorme de su gente y de sus culturas que es algo que para nosotros en Europa tenemos que darnos cuenta de esta riqueza para realmente entender el mundo en que estamos viviendo y obviamente también la el hecho de ahora ser académico corresponsal de la academia mexicana de historia me llena de honor y es otra red con gente tan interesante y tan admirado también con que puedo ser ahora parte y en que puedo participar e interactuar que me llena de mucho orgullo también pues ojalá y podamos hacer muchas más cosas juntos con la academia mexicana de la historia y que el hecho que tú estés en Alemania nos acerque más a esa comunidad y por supuesto que cada vez que llegues a México pues llegues a la academia no llegues a la academia mexicana de la historia y que exista un espacio para interactuar con los distintos colegas que nos damos un espacio también están los de número que están prácticamente todos en la Ciudad de México pero hay una cantidad de corresponsales en los distintos estados donde yo creo que también estarán gustosos y gustosas mis colegas de recibirte porque bueno pues te gusta conocer el país y estar aquí y ir a diferentes instituciones así es que no dudes que cualquiera de los miembros te va a recibir en sus instituciones y por supuesto que acá en la mía que yo sé que conoces ya la ciudad cuando vengas de nuevo a Baja California estará abierto el colegio de la frontera norte también para ti Estefan muchísimas gracias y la nuestra también para ti Araceli ojalá puedas visitarnos pronto en Berlín ojalá ojalá y podamos hacer pronto una visita ya sea estancia corta larga o enviar estudiantes y pues simplemente decirte en nombre de la Academia Mexicana de la Historia que para nosotros es un honor que los corresponsales cedan un poquito de su tiempo para que los conozcan mucho más el resto de los miembros de la Academia pero también historiadores e historiadoras jóvenes que nos siguen en este en estos ciclos ya no es este ya son ciclos de diálogos desde la Academia Mexicana de la Historia cuyo objetivo principal es tener una memoria visual de todos aquellos que la conformamos y que pues es muy importante tener estos registros porque en algún momento nos recordarán en el futuro a través de estas charlas de estos diálogos donde damos un pedacito de lo que ha sido nuestra trayectoria como historiadores e historiadoras muchísimas gracias gracias a ti y gracias a todos ustedes por seguir esta sesión de diálogos desde la Academia Mexicana de la Historia espero que hayan disfrutado tanto como yo he disfrutado este diálogo con el doctor Stefan Rinke corresponsal de la Academia Mexicana de la Historia por Alemania terminamos muy linda charla gracias Araceli hemos hablado pero que buena discusión que buena interlocución tuvimos no fantástico la verdad que yo se me quedan tantísimas cosas en el en el tintero pero yo seguro seguro estoy de que va a haber alguna otra oportunidad de volvernos a encontrar porque además yo soy graduada de Ciesas que bien si de Ciesas Occidente y bueno pues la verdad es que me ha encantado leer sobre ti y pues creo que para mí lo más fascinante es esta idea de la cooperación que has impulsado así que insisto en que en algún momento sí creo que estoy segura que nos volveremos a encontrar en lo académico y también en lo personal aquí puedes contar con una amiga acá en mi institución y pues lo que necesites que creas que de pronto desde acá podemos enviar en físico o virtual también adelante tenemos este convenio con la con la universidad así que ahí creo que también hay posibilidades interesantes de hacer cosas y pues te mando un abrazo hasta Alemania gracias a ti también Araceli muchísimas gracias otra vez por esta invitación ha sido un enorme placer para mí gran abrazo igualmente igualmente para ti hasta luego chau 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!